Hola amigos, soy Nancy Rodríguez. El día de hoy les voy a mostrar algunos ejercicios básicos para trabajar en nuestro abdomen. Vamos a comenzar con elevación de piernas, enseguida hacemos encogimientos, después nos vamos a un banco declinado para trabajar crunch y por último elevación de piernas con las puntas como si quisiéramos tocar el techo. Todo esto podemos realizar 4 series de 20 a 25 repeticiones. Nada de peso para que nuestro abdomen no se vea tan musado, pero es muy bueno, ejercicios muy buenos para realizar nuestro ejercicio de abdomen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!